El último robo sucedió el miércoles en horas de la madrugada en la calle Víctor Hugo San Miguel. Los ladrones vaciaron un local de ropa, se llevaron hasta los maniquís en un camión. Según cuenta Trascámaras que por razones de seguridad no sale en la pantalla. A las 2 de la mañana hicieron el robo aquí en el local que era de mi hijo. Ropa, zapatos, todo lo que tenía la señora ahí. ¿Todo? Todo, todo. Solo le han dejado unas 4 cositas en el suelo, unas medias regadas. Este sector se ha convertido en el foco rojo de la ciudad. Los comerciantes por la presencia de los alcohólicos y drogadictos deben cerrar obligadamente a las 7 de la noche. Quedarse hasta más tarde es correr peligro. Así estamos asustados mi amigo, que acá antes anoche habían asaltado un local, habían abierto. Acá a la vuelta, a las 2 de la mañana que habían vaciado un local acá. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, ya máximo 7 de la noche estamos cerrando, igualmente en el mercado. Y aquí están estos jóvenes, digamos así, porque son jóvenes, ¿no? Están consumiendo, están vendiendo la droga, pues, ¿no? Yo creo que la parte de la policía debería más cuidar, ¿no? Esta parte de aquí. Los comerciantes y trabajadores laboran todos los días en constante peligro, por lo que piden a las autoridades solucionan de forma rápida estos inconvenientes, con más patrullaje, con el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización y el retiro de los libadores. Es muy lamentable saber que en las autoridades no hacen nada. Podemos, todos estamos andando, yo soy trabajadora, a veces se nos quieren salir cogiendo aquí las medias, la ropa interior o los zapatos. Entonces, es muy desagradable por parte de las autoridades que nos pongan parte, para que ellos nos puedan ayudar a nosotros, como yo como trabajadora y mi jejo como negociante. Bueno, nosotros, como aquellos comerciantes de aquí de Calle Herógeno, en verdad que los señores de autoridad, yo quisiera que ponga carta en el asunto, porque demasiado memo, ya estamos poquito y asustados de los esos delincuentes. Son más de 100 locales comerciales que trabajan en el sector de la Feria Libre y Terminal Terrestre. Segundo Tuapanta, Noticias al Día.